Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifertz, the best channel in the world y el canal menos visitado of the planet. Bueno señores y señores, gran partido ayer de Costa Rica, se impuso en los penaltis a Grecia, a la heroica la verdad, como es Costa Rica porque ya ha pasado el grupo de la muerte con 3 campeones mundiales. Y que mérito tiene Costa Rica señores y señores, ayer jugando con 10 muchísimos minutos del partido, la prórroga entera, los jugadores estaban muertos, aguantaron como pudieron y aún así se impusieron gracias a dos jugadores que son la rehostia la verdad. Uno es el gran Keylor Navas, que porterazo, que temporada ha hecho en la liga española y en el mundial pues lo está haciendo fenomenal también. O sea espectacular Keylor Navas, que porterazo, su cláusula es de 10 millones y no entiendo como ningún club grande lo ha fichado la verdad. Aún no me lo explico y más el Barça que buscaba dos porteros como el Comer ahora, ya veremos como le sale el alemán este que han fichado pero bueno, Keylor Navas era apostar por seguro. En fin, y el otro jugador que me tiene enamorado también es Brian Ruiz, la verdad, un jugador que no conocía mucho pero que es un jugón, la verdad que es un jugón. En cada jugada deja su detalle técnico, su clase, su técnica y la verdad que estos jugadores me encantan porque me hacen disfrutar del buen fútbol. Y me está haciendo disfrutar Costa Rica la verdad, como juega la heroica, repito que se ha enfrentado a grandes elecciones y las ha dado por detrás. Y bueno, vamos a ver los partidos de hoy que tal, como van. De momento, ya sabéis, mis favoritas con las que yo voy, quiero que ganen Colombia y Costa Rica. Un saludo para todos.